Rivaldo Tiene el balón de Frandeburg, Rivaldo con el pecho, la chilena de Rivaldo ¡Madre mía, qué golazo! ¡Lo que ha hecho Rivaldo! Barça 3, Valencia 2 El gol de la temporada sin duda alguna 43 y medio ¡Qué momento para meter un gol así! Se ha quitado la camiseta Ha saltado el banquillo al completo Ha saltado el palco Esto vale un jugador Ha metido 3 Y qué gol ha metido Andoni Impresionante, la verdad que gran colofón Un gran partido que es 3 golazos Y bueno, que le puede valer esto muchísimo No se me imagina, vamos Vaya jugador Tarjeta amarilla para Rivaldo Pero me da a mí que poco le importa al Camp Nou Pañuelos en la grada y gritos de Rivaldo Rivaldo, si no lo veo no lo creo El balón de Frandeburg, la pala con el pecho Y la chilena vertical El balón al palo ¡Qué golazo! Seguro que, bueno, ya lo ha hecho alguna vez Pues seguro que lo ha soñado Tres goles Tres golazos, vamos ¡Madre mía! Ya no es que le dejes un metro para controlar Es que la controla Y hace goles de esta factura El Valencia es un equipazo Pero ante cosas así El Valencia cualquiera que le guste el fútbol Tiene que descubrirse Es increíble Cada vez que lo vemos Me parece todavía más difícil El gesto de rabia de Rivaldo Pues un partido que el Barça Solo podía ganar ¡Suscríbete!